En Mendoza, en Tucumán, un análisis sobre el tema. Bueno, se expresaron ayer varias provincias argentinas. Felicitar a cada uno de los ganadores, más allá que algunos pertenezcan a nuestro proyecto político o no. En el caso de Mendoza, Alfredo Cornejo, por supuesto. En el caso de San Luis, a Claudio Poggi. Y muy especialmente a Osvaldo Jaldo, el nuevo gobernador electo de la provincia de Tucumán. Lo importante es que los calendarios electorales avanzan y que se van respetando. Que lo importante es esto, que la sociedad se exprese en Tucumán con esta consideración. Que fue bajada la fórmula por la corte y al final fue ratificado por los propios tucumanos. Así es que esperemos que eso sea un modelo que se repita en el resto. Cosa que no sucede. Sí, hemos estado en contacto ayer, tanto con Juan Manzur. Le dejé los saludos a Osvaldo Jaldo. Me invitaron para poder participar allá, pero bueno, por ahí complicaciones de agenda. Hoy un día cargado de agendas. Empezamos a salir al interior también durante esta semana. Así que me impidió estar, pero bueno, siempre estamos presentes. Hubieron varios gobernadores. Manzur en la jornada de ayer, Manzur seguía sosteniendo que había que unificar y que debería ir un gobernador o alguien del espacio político. Un gobernador, por supuesto, coincido con Juan. No, nosotros ya nos hemos expresado. Más allá que internamente dentro del CFI los gobernadores podemos tener opiniones que por ahí van en línea y otras pueden ser opiniones encontradas. No con profundas diferencias, pero con distintas visiones sobre la misma situación. Decidimos todos firmar lo que la mayoría hubiese determinado. Y lo que se determinó fue lista de unidad con federalismo. Y es eso lo que ha expresado Juan Manzur en el día de ayer. ¿Ya hay algunos nombres considerando que se agotan los plazos nacionales para la presentación de candidatos y demás? ¿Ya hay algunos nombres que pueda visualizar independientemente de la situación? A nivel nacional, me dicen. No, independientemente de mi aspiración. Mi aspiración estaba en San Juan. Obviamente que quedó trunca por esta decisión de la Corte. Pero va a haber continuidad en la provincia de San Juan. En Rubén, en Cristian, va a haber la continuidad necesaria para que este proyecto político no se detenga. Es una de las provincias que mejores números exhiben, muchos mejores por ahí que en el contexto general, que el resto de las provincias argentinas. Yo creo que vamos a seguir discutiendo. Y si bien todos pretendemos tener unidad con una lista única, no hay que descartar que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, que obviamente son ley, puedan tener la participación de más de una lista en cada uno de los frentes. Digo, no hay que descartarlo porque hay expresiones de algunos sectores dentro de mi frente que dicen que no piensan bajar listas y eso implica que obviamente pueda haber competencia. ¿En qué masa está patiando el tablero al decir, por ejemplo, que si hay paso, me van a encontrar ahí? No, no. Está fijando una posición. No, no. Yo conversé con él y también es partícipe o está proclive a generar una lista de unidad. Pero él sabe también que si alguien presenta una lista y obviamente hay que respetarla porque para eso están las primarias, va a haber competencia. Lo que él ha dicho es que prefiere lista de unidad, pero que si hay competencia que lo anoten. Muy bien, Omar, ahí compartíamos declaraciones del gobernador.